¿Qué quieres, eh? ¿No te das cuenta que me acaban de despedir? ¿Qué se te ha metido últimamente? Estás insoportable, estás... Embarazada. ¿Qué? Pero el doctor no me convence. Bueno, ¿y tú qué vas a saber, eh? Él es un profesional, tú trabajas en una tienda de barrotes, por favor. Me siento muy mal. ¿Sabes qué? Ya me tienes harto. ¿Te voy a que tengo que ir a trabajar a ese maldito supermercado? Y te voy a empezar a descontexto de tu embarazo. ¿Qué es bien? Con reposo se le quita. El doctor dijo que... ¡Dania! 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 Es que te juro, mamá, si algo le pasa, no me lo voy a perdonar. Ay, ¿cómo está mi hija? ¿Dónde está? Lo que pasa es que el doctor que se la llevó a uno no ha regresado. Si le pasa algo a mi hija o al bebé, ¡no te lo voy a perdonar jamás! ¡Dania! Estoy... Estoy... Estoy embarazada. Estoy embarazada, estoy embarazada, estoy embarazada, estoy embarazada. Estoy embarazada. ¡Dania! ¿Qué haces ahí? Nada, doña Nasmaya, ya voy para allá. Bueno, pues entonces apúrate que necesito ocupar el baño. Sí, ya, 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 ya voy a salir. Estoy embarazada. ¡Dania! ¡Vaya! ¡Anda! ¡Apúrate que ya no tarda en llegar Héctor! Sí, es mi marido y lo tengo que atender, ¿no? Pero, ¿pero por qué me hablas así? Recuerda que esta es mi casa. Niña, vives en un mundo lleno de ilusiones. Seguramente pensaste que al casarte con mi hijo te iba a mantener. No, yo no pensé nada de eso, señora. Y no entiendo por qué me trata así. Porque conozco a las mosquitas muertas como tú. Nada más. Mire, hoy es el día más feliz de mi vida y no voy a permitir que me lo eche perder. Bla, bla, ya deja tanta palabrería. Tú no eres ni serás lo suficiente buena para mi hijo. Y te lo voy a recordar siempre, ¿ok? Anda, vete a hacer de comer. ¡Anda! Ya voy. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Hola, mi amor. ¿Qué tienes? Tramo la cerveza, ¿sí? Pero, pero si ya tomaste... Ay, ya, por favor. ¿Qué no ves que no estoy de humor? Bueno, mi amor, yo te voy a dar una noticia que te ve. Te va a poner de muy buen humor. Me despidieron, Tania. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué crees? ¿Que lo hago a drede o qué? No, 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 mi amor, no. Yo lo que te... Ay, hijo, ya llegaste. ¿Qué tienes? ¿Y esa cara? Me despidieron. A ver, ¿qué te hicieron esta vez? Pues nada, que no me valoran, no me aprecian. Oh, amor, no te preocupes. Ya vas a encontrar un lugar digno de ti. Eres un gran mecánico, el mejor. Ellos son los que salen perdiendo. Yo lo sé. Además, esta es tu casa. Puedes contar conmigo para lo que necesites. Tú y yo vamos a salir adelante, ya lo verás. ¿Una cervecita? Sí. Anda, vete. Pero... Tania, ¿no sirves de comer? Gracias. ¿Por qué te pasa, eh? ¿Cómo puedes hablar así de mi madre? Porque es la verdad. Me trata como si fuera su sirvienta. ¿Estás exagerando? No, no exagero. No sabes las cosas que me dice cuando no estás. Mi amor, no. Vamos de aquí. Vamos a buscar un departamento para ti. Perdón. ¿Cómo crees? ¿Cómo voy a hacer mi madre sorda? Bueno, tienes hermanos, ¿no? ¿Tú qué crees, eh? ¿Que después de todo lo que has sacrificado por mí la voy a botar como un perro? Yo no estoy diciendo eso. Oye, acá. Además, ¿qué quieres, eh? ¿No te das cuenta que acabo de despedir? ¿Cómo vamos a pagar la renta? Bueno, yo puedo trabajar. Tú eres mujer. A ver. Tu mamá hizo todo para sacarlos adelante, ¿no? ¿No la veneras por hacer eso? Mira, es diferente, ¿ok? ¿No es diferente? Sí, por supuesto que es diferente. Es una situación completamente diferente. Tú me tienes a mí, ella no tenía a nadie. Bueno, puedo trabajar en lo que tú encuentras trabajo. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué? ¿Qué hiciste metido últimamente? Estás insoportable, estás... Embarazada. ¿Qué? Sí, mi amor, es... Estoy embarazada. ¿Cómo se te ocurre embarazarte ahora? ¿Cómo se te ocurre? Creí que... O sea... Creí que te ibas a poner feliz. ¡Dania! 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 ¿Pero qué pasa, hijo? Ya se volvió a encerrar. No, no. Solo se siente un poco mal. Te dije que esa niña era muy débil. Ya, no. La verdad no puede ser tan dura con ella, está embarazada. ¿Qué? Vaya. Pues en buen momento se vino a embarazar. ¡Dania! Amor. Perdóname. Tú sabes que yo no quise decir esas cosas del bebé. Es solo que tomé de más. No. Entonces sí te alegras. Sí. Sí. Sí, claro que sí. De verdad. Amor, vas a ver qué vamos a hacer adelante, que los tres vamos a estar bien. Mira, nos podemos arretar con los gastos. Tú y yo podemos trabajar. Y vamos a estar muy bien. Tú, el... el bebé y yo. Ay, voy a ser tu mamá. Voy. Ya, bye. Hola, mi amor. Qué milagro, ¿eh? Qué milagro. Ya sé. Los angelitos están cayendo en el cielo. Ay, esta hermosura. Ay, pues ya va a estar por llegar. Yo pensaba que era ella. Ah. ¿Quieres algo de bebé? No, 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 gracias. En realidad... Eh... Vine a darte una noticia. Ay, mi amor, me asustas. ¿Qué tienes? No, no, nada. Todo está bien. Estoy embarazada. Pero si me haces muy feliz, mi amor. Ay, bueno, pues lo que yo más quería en el mundo es tener otro nietecito. Vas a tener un primo, mi amor. Ay, pero qué emoción. Y, bueno, ¿para cuándo? ¿Cuánto tiempo tienes? Un mes y medio, creo. ¿Creo? Mi amor, ¿estás bien? Claro que sí, mamá, porque no iba a estar bien. No, ¿y por qué estás así? Te conozco. Seguro que es por esa bruja, por Norma, por tu suegra. Es que yo me está hartando. Y tu marido, que no hace nada. Es un bueno para nada. Mamá, no hables así de él. Me quiere. Sí te quiere. Es un bueno para nada. Mamá. Tú tienes que cuidarte. Mi amor, óyeme bien. Esta es tu casa. Y cuando tú quieras volver, estás bienvenida. Yo lo sé, mamá, gracias. ¿Fuiste al médico? No, me hizo una prueba casera. ¿Cómo que una prueba casera, mi amor? No, tienes que ir al médico, tienes que checarte, tienes que saber exactamente cómo viene ese bebé. Sí, te prometo que voy a ir al doctor. Te lo prometo. Vamos a cortarlos. Estos meses que nos faltan. Felicidades, mi amor. Vamos a comer. Vámonos. Vamos a comer. Ay, qué emoción, de verdad. Necesito hablar contigo, Aldana. Ay, estoy tan feliz. Necesito trabajo. Pero, hija, despidieron a Héctor del taller. ¿Otra vez? A ver, ¿qué es lo que hace Héctor? ¿Pide que lo echen o qué? Es que es un bueno para nada. Mamá, él tiene un carácter muy especial. Solo es en lo que él encuentra trabajo. No, y en tu estado... ¿Yo podría estar contigo en la tienda, ayudarte en algo? No, en tu estado no. Mamá, no tiene nada de malo, por Dios. ¿Qué estado? Un tornillo. Es que está embarazada. Está en serio. ¿Es en serio? ¿Y? No, hermanita. Ay. Ay, no me la pachurres mucho, ¿eh? Ay, mamá. Qué suena, señor. Ay, Tania. Mira, es la cuna que usaron mis hijos. La tenía guardada en el garage. Es perfecta, ¿verdad? Sí, sí. Igual le doy una pintadita y... ¿Cómo que pintarla? Bueno, sí, igual le puedo poner unos detalles y se ve más bonita. Muchas gracias, Norma. No tienes nada que agradecer. Bueno, aunque no sea mi primer nieto, es el primer hijo de Héctor. Y para mí, pues, es como si fuera propio. Y Héctor, le estuve llamando todo el día y no me contestó. Salió hace rato, pero no me dijo adónde. Bueno, le quería comentar que ya conseguí trabajo en la tienda de aborretos de mi hermana. Está muy bien ubicado, seguro me puede ir muy bien. ¿Y por qué ese trabajo no se lo dan a mi hijo? Bueno, porque él es mecánico y siempre me ha dicho que no le interesa nada más. Tania, no seas egoísta. Con tu actitud lo haces sentir menos hombre. ¿Cómo puedo decir eso? Pues, porque es verdad. ¿Y saben qué hacen los hombres cuando, pues, sienten que sus mujeres los tratan mal? Pues, se van a buscar a otra que los cuide y los respete. Usted no tiene corazón. Héctor, qué bueno que llegues. Quiero que escuches lo que me acaba de decir tu mamá. A ver, ya, ya, ya. No quiero rollos, ¿sí? Ya bastante tengo con que te hayas embarazado. Estás borracho otra vez, ¿verdad? Claro que no. No, sí, sí. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Que también me lo vas a prohibir o qué? ¿Así van a ser las cosas, Héctor? Estoy haciendo lo que puedo. Yo no te pedí que te embarazaras. Por favor, ¿nos puede dejar solos? ¿Qué te pasa, eh? ¿Cómo le hablas así a mi madre? ¿Así cómo? ¿Así cómo? ¿Por qué nunca me defiendes? ¡Es la mujer que me dio la vida! Sí, y yo tengo vida dentro de mí. Vida que creamos juntos. ¿Ves? Yo te lo dije. Esa niña lo más... ¡Cállate! ¡Cállate! A ver, a ver, a ver, Tania, ¿qué haces? Es de... ¿Qué estás haciendo? Tenemos que hablar. ¿Ya se te pasó la borrachera? ¿Puedes dejar de tratarme así? ¿Cómo quieres que te trate, eh? ¿Cómo? Es que ya no sé qué hacer contigo. Nada de lo que digo o hago te afecta. Solo haces lo que tu mamá quiere. A ver, eso no es cierto. Eso sí es cierto. ¿Cuándo me vas a respetar como tu esposa y como tu mujer? Sabes que te amo. ¿Puedes dejar de decirme estas cosas ya? No, no puedo porque es lo que siento. Estoy esperando un hijo tuyo. ¿Te importa, acaso? Claro que me importa. Solo que... ¿Que qué? Es solo que pienso que no es el mejor momento. Ah, no es el mejor momento. Tú sabías perfectamente que esto podía pasar. No nos estábamos cuidando porque esto es lo que estábamos... Yo sé, yo sé. No me lo malentiendas. Es solo que... No es el momento adecuado. Pues ya estoy embarazada y no podemos hacer nada. Mira, no sé, en un tiempo puedo conseguir un mejor trabajo. Podemos buscar una casita y... Nosotros dos como lo habíamos planeado. Es que, de verdad, eres tan cobarde que ni siquiera me puedes decir las cosas de su frente. ¿Quieres que aborde? Ay, Tania. Tania, estás a semanas. Yo no quiero buscarme cualquier trabajo nada más porque estás embarazada. Perdóname, no quise decir eso. Tú me entiendes. No, no te entiendo y no te reconozco. Yo no te engañé. Yo nunca te mentí. Esto lo aprendemos juntos porque somos una pareja, porque estamos casados, porque nos amamos. O al menos yo sí te amo. Yo te amo a ti. No te me acerques. No, no te me acerques. Tania. A ver, Tania, ya, no te puedes ir. Claro, claro que me puedo ir. Mi hijo y yo no tenemos lugar en esta casa. Pero deja eso. ¡Déjame! Tania. Tania, ¿a dónde vas? No finjas, señora. Sé perfectamente que nos escuchó. Logró lo que quería. Pues no, no te entiendo, querida. No me entiende. No. Logró separarnos. Usted nunca me quiso. Yo solo sigo mi instinto de madre. Eso no es instinto, es miedo. Miedo a quedarse sola, por eso se aferra a su hijo. No lo deja ser el hombre que podría ser. Ay, mira, ¿qué sabes tú? Lo único que sé es que del hombre que me enamoré ya no existe y eso es su culpa. Márchate, márchate de una... ¡Mamá! Que seas muy feliz, Héctor. Tania, Tania. Mira, tú no oíste todo lo que me dijo. Ya te lo había dicho, hijo. Esa muchachita, de veras que... Cállate. Cállate, mamá. Ya, hija. Ya vas a ver que todo se va a arreglar. Toma. No quiero, gracias. Es que... De verdad, no reconozco a Héctor. Él no es el hombre del que yo me enamoré. Probable que no lo has llegado a conocer totalmente. Tuvieron un año de novios y luego, luego se casaron. Mi mamá, tu abuela, decía que hay que sentarse a comer un costal de sal con alguien para llegar a conocerlo. Pero nunca te acabas la sal. Tienes que calmarte. Tienes que pensar en ese hijo que llevas allá adentro. Te voy a arreglar tu recámara, ¿sí, mamá? Tranquila. Sí, te amo. Yo también. Aquí tiene. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Era Héctor. Sí. ¿Quiere hablar conmigo? Pues dale chance. De seguro se arrepintió y te quiere pedir perdón. ¿Y cómo lo voy a perdonar? Pues porque es el papá de tu hijo. Mira, a los hombres al principio la paternidad les da un ataque de miedo y quieren salir corriendo. Pero luego se les pasa. Tú dale chance de hablar. Pues sí, puede que tengas razón. Yo solo quiero lo mejor para mi bebé. Ay, cuéntame, ¿ya pensaste en nombres? Sí. Si es niña lo va a poner Pedrito como papá y si es niña, Guadalupe como la abuela. Yo creo que mi mamá se pondría muy feliz. Yo creo que te tiene que hacer feliz a ti y a nadie más. Ya, este momento es único. La maternidad es maravillosa y a la que tiene que hacer feliz es a ti, así que tú te tienes que poner en primer término. Ya sé. Mi sueño siempre había sido ser mamá y ahora que lo voy a hacer... Me gustaría que todo fuera tan distinto. No va a salir bien, pasa. Espero. Sí. Pasa. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tu mamá? No está, salió. Estás muy distante. ¿De qué quieres hablar? Perdóname. Quiero que regreses a la casa. Extraño. Solamente si me prometes que me vas a defender y a nuestro hijo también, por sobre todas las cosas. ¿Qué quieres decir? Que no quiero que tu mamá se siga metiendo entre nosotros. Eso quiero decir. Te lo prometo. De hecho, ella está muy arrepentida por cómo sucedieron las cosas. ¿Y el trabajo? Tengo una cita de trabajo en el supermercado. Estoy seguro que me voy a quedar. ¿En un supermercado? Pero tú siempre has dicho que solo eres mecánico. Quiero que sepas que aunque no sea mecánico, quiero ser un hombre, un hombre responsable, un hombre trabajador para ti, para nuestro bebé. Si me perdonas, te prometo hacer todo lo que tú me digas. Hola, señora. ¿No sabía que ibas a venir? Héctor y yo... voy a regresar con él. Doña Carmen, quiero que sepa que voy a cuidar de su hija. Se lo prometo. Más te vale. 23 años. ¿Es su primer embarazo? Sí. Estoy muy contenta y también muy nerviosa. Quiero saber todo sobre el bebé, sobre el embarazo. Está programado el parto para el 18 de octubre. Sí. Sí, estoy atendiendo. Sí, pero ya lo hablamos. No, pero ahorita no te puedo atender. No, pero eres tú la que no quiere escuchar, la que no quiere atender. ¿Algo más, doctor? ¿Eh? Vitaminas, comida especial. Sí, le voy a recomendar que tome ácido fólico y que descanse. Nada de fumar y nada de tomar. No tomo y no fumo. ¿Y eso es todo? Sí. Eso es todo. Por la semana 14 le haremos una ecografía de rutina. Vaya, tranquila. Ahora, si me permite, tengo algunos pacientes. Ok. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Héctor. ¿Qué pasó, güerita? Estoy saliendo a la consulta. ¿Dónde estás? Nada, vine aquí un rato con el mate. ¿Qué? ¿Qué no se supone que ibas a una entrevista de trabajo? Oh, a ver, si fui, pues, ¿qué me estás diciendo? ¿Mentiroso o qué? Lo que pasa es que salí temprano y me vine aquí a relajar un rato. No, pero podrías haberme acompañado. Héctor, el doctor no me inspiró nada de confianza. No, no, no me gusta. A lo mejor si tú hubieras venido... A ver, ya te dije que no podía. Sí, pero el doctor no me convence. Bueno, ¿y tú qué vas a saber, eh? Él es un profesional, tú trabajas en una tienda de barrotes, por favor. Y tú ni siquiera trabajas. Ay, es hermoso. Sí. Qué bueno que Aldana no ha sido la ropita de Panchito. Sí. Uy, ya quiero que nazca. Ya quiero tener a Pedrito en mis brazos, abrazarlo, darle muchos besos, abapacharlo, abajarlo. Yo también. Ay, no puedo creer que dentro de poco ya vas a ser mamá. ¿Qué tienes? Es este dolor de cabeza que no se me quita. Tienes que checarte, mi amor. Tienes dolor de cabeza y has tenido mareos últimamente, ¿no? Sí, pero seguro es el cansancio. Además, si voy con el doctor, seguramente me va a decir que no tengo nada. Hija. ¿Y cómo le va en el supermercado a tu marido? Bien. Oye, esas manos las tienes hinchadas, mi amor. Pues, sí, mamá, estoy engordando. No, eso no me gusta nada. Ya, mamá, no, no, no es nada. Bueno, mejor vamos a ponernos con esto porque quiero enseñarle todo a Héctor. Te quiero dar una sorpresa. Pues, qué bueno que ya le va bien en el supermercado, ¿eh? Porque así tú podrías descansar porque al rato pues ya no vas a poder ni caminar. te tienes que cuidar, mi amor. Te estás engordando. Sí, mamá. Héctor. Héctor. No, 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 despiértate, Héctor. Héctor. ¿Qué pasa, hombre? Qué pedido, mongar. ¿Qué quieres que haga? Tómate algo. De verdad, de verdad, Héctor. ¿De verdad qué? Me siento muy mal, me duele mucho el estupago. Bueno, pues, ve al médico. Por favor, acompáñame, tengo mucho miedo, por favor. ¿De miedo de qué? No seas exagerada. Solamente te duele la cabeza y la panza. ¿Qué quieres? ¿Me corres de trabajo o qué? No, 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 por supuesto que no, por supuesto que no, pero si tú les dices que tienes un problema familiar, ellos te van a entender. De verdad. Pero a ver, ¿cómo que un problema familiar, Tania? Solamente te duele la cabeza, por favor. Héctor, eres un insensible. Por favor. Oye, ¿sabes qué? Ya me tienes harto. Te veo que tengo que ir a trabajar a ese maldito supermercado y te voy a empezar a esconder esto de tu embarazo. ¿Tú prometiste cuidarme? ¿Lo prometiste, Héctor? Tiene usted la presión altísima. ¿Por eso me dan los dolores de cabeza? Ajá. Lo que tiene es hipertensión gestacional, pero nada de cuidado. Además, descuidió sus comidas, le dije que cuidara sus alimentos. Por supuesto que no, he estado comiendo sano, de verdad, se lo aseguro. Y bueno, por eso me dan los dolores de estómago, la cabeza, las náuseas, los mareos, la hinchazón. Todo eso es por lo mismo. Está usted embarazada, señorita. Es normal que su cuerpo sufra algunos cambios, pero nada que tenga que preocuparse. Es que yo siento que mi bebé no está bien, casi no se mueve. Mi hermana me decía que el suyo se movía muchísimo cuando estaba embarazada. Todos los embarazos son diferentes. Es que algo me dice que mi bebé no está bien. No le podría hacer unos estudios. No podemos hacer estudios así nada más, porque sí, le voy a recetar algo para la presión y así la controlamos y se me va a descansar y nada de sal en los alimentos, ¿de acuerdo? Héctor. Héctor. Bueno, es de no creerse. ¿Esa muchacha de qué se queja ahora? Yo dé a luz a cinco varones. Cinco. Y no había ni la técnica ni nada de los lujos modernos que existen ahora. Lo sé, yo lo sé. Y me salieron todos sanos y fuertes. Los cinco. ¿Alguien escuchó quejarme? No, ¿verdad? Sí, pero ella no es como tú, mamá. Bueno, y mira que tuve dolores y náuseas, pero nunca me quejé. ¿Cómo va a ser una buena madre? Menos mal que me tienes a mi hijo. Yo te voy a ayudar a educar a ese niño como si fuera mío. No tienes de qué preocuparte. ¿Ya terminaste? Si no, yo preparo la comida para Héctor. No, 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 ya, ya voy, ya me lo acabo. ¿Qué tienes? No, no sé. Estoy muy mareada y me sonban mucho los oídos. ¿Tomaste la medicina que te mandó el médico? Por supuesto que sí. Bueno, pues entonces ya, se te va a quitar. Anda, ven, siéntate. Yo le sigo. Yo termino, yo puedo, de verdad. Niña, si te sientes mal, te sientes mal. Algunas somos más fuertes que otras. Ya le dije que yo puedo. No, pero es que siempre es lo mejor. Pero, a ver, ¿se puede saber qué es lo que pasa? Llego de trabajar, me está me fregando y ya están discutiendo. No estamos discutiendo. Tania se siente mal de nuevo y yo iba a seguir lavando. Yo, yo le dije que yo podía. ¿Estás temblando? No sé. ¿Estás bien? Con reposo se le quita. El doctor dijo que... Tania, Tania. Tania. Mamá, no te quedes ahí, ya salgo. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Llama al médico, que te diga qué hacer. No sé, no me sé el número del médico, ni siquiera sé dónde está el consultorio. ¿Cómo que no lo tienes? Bueno, voy a llamar a una ambulancia. Ellos sabrán qué hacer. Te juro, mamá, si algo le pasa, no me lo voy a perdonar. ¿Perdonar? Pero si tú no tienes culpa, hijo. ¿Cómo que no voy a tener culpa? ¿Sabes cuántas veces me dijo que se sentía mal y no hice nada? A ver, no, no, yo no voy a permitir que te culpes por su enfermedad. Además, mira, vas a ver que todo es una falsa alarma. Todo va a estar bien. Pues ojalá tenga eso. ¿Cómo está mi hija? ¿Dónde está? Lo que pasa es que el doctor que se la llevó aún no ha regresado. Si le pasa algo a mi hija o al bebé, no te lo voy a perdonar jamás. Pero ¿cómo se atreve? Mi hijo no hizo nada. ¿Sí? Exactamente. No hizo nada. Porque ella se estaba quejando y no hizo nada. Y usted tampoco hizo nada. Bueno, tanto culpar, si tanto le preocupaba a su hija, ¿por qué no se la llevó? ¿Qué? Nos está culpando. ¿Y ella qué hizo? Usted es una maldita. Por favor, guarden silencio. Esto es un hospital. Si no saben comportarse, voy a tener que llamar a seguridad. Sí, discúlpate. Mamá, por favor, márchate, ¿sí? No, mi amor. Yo no te voy a dejar en un momento tan difícil. Además, mi nieto puede estar en peligro. Y mi hija, ¿no? Mamá, de verdad, por favor, márchate. Está bien, me voy, pero solamente porque tú me lo pides, mi amor. Pero voy a rezar, voy a rezar mucho. Disculpe, doña Carmen, Ay, no, no, a mí no me importa nada. No, no me importa tu mamá. A mí lo único que me importa es mi hija. La hora de la noche se le solicita en la sala de pano. Doña Carmen, le traje un cafecito. Gracias. Ay, cómo me gustaría que alguien me diera una respuesta. Doctor. ¿Es usted la madre de Tania? Sí. Su hija tuvo un infarto cerebral acompañado de falla hepática. Tiene comprometida la función de los riñones. No puede ser. ¿Y el bebé? Bueno, lo que le sucedió a Tania fue a consecuencia de la enfermedad que padecía. ¿Qué? Preclampsia. ¿De qué está hablando? Que el doctor que la atendía no lo había diagnosticado así. No, por supuesto, nada más nos dijo que tenía la presión alta, ¿no? Pues es un error común confundir los síntomas con la enfermedad. La preclampsia provoca hipertensión además de pérdida de proteína por la orina. Los síntomas son náuseas, dolores de cabeza, zumbido en los oídos, esterilidades hinchadas. Sí, de todo eso se quejaba mi hija. Pues sin tratamiento esta enfermedad puede ser fatal. Por favor, dígame que va a estar bien. Mire, respecto al bebé, a Tania le tuvimos que practicar una cesárea de emergencia. Era una cuestión de vida para ella si no lo hacíamos. Y a consecuencia de la enfermedad y de que el bebé era prematuro, nació con muy bajo peso y con problemas respiratorios. Ay, Pedrito. ¿Se va a poner bien? Lamentablemente no puedo asegurarlo. A nacer tuvo un paro respiratorio del que salió adelante, pero el pronóstico es reservado para los dos. De verdad, ojalá pudiera darles más esperanzas, pero por ahora, por ahora solo nos queda ver cómo evolucionan. ¿Y puedo ver a mi hija? Claro que sí. En el momento una enfermera les indicará cuándo pueden pasar. Con permiso. Es tan pequeño, tan... tan indefenso. La placenta, defectuosa por la preeclampsia, provocó que el bebé estuviera sufriendo dentro del vientre por falta de alimento y de oxígeno. Lo que no entiendo es por qué ese médico no le advirtió a mi hija de la enfermedad. Le aconsejo que presente una queja porque de haber realizado unos estudios como orina para detectar proteína la hubieran descubierto de inmediato. o sea, que se habría podido evitar. Lamentablemente la preeclampsia es la causa número uno de mortalidad materna en México por varias razones. Demora en buscar ayuda, ausencia o demora en el diagnóstico y muchas veces porque no se trata a tiempo o con eficacia la urgencia obstétrica en los hospitales. Me siento tan tan culpable. No me lo voy a perdonar jamás. Doña Carmen, perdóneme. Yo debí de haber estado ahí con ella, apoyarla. Pero no entiendo, ¿esta enfermedad se contagió o qué? No, no, no. La preeclampsia no es contagiosa y solo puede estar desarrollada por mujeres embarazadas. Generalmente aparece hacia el quinto o sexto mes y aunque todavía hoy no se sabe con exactitud que la origina, la causa más probable está relacionada con la placenta. ¿Y se va a curar de la preeclampsia? Sí. Dado que la única cura es dar a luz, su hija en unas cuantas semanas va a volver a la normalidad. Pues solamente nos queda grisar, llorar mucho, tener mucha fe. Mamá, ¿por qué no te vas a la casa? Tienes que dormir y descansar. Mira, yo me voy a quedar. Te prometo que cuando Tania se despierte lo primero que hago es hablarte. No, no me puedo ir. No estuve cuando Tania más me necesitaba y ahora no me voy a ir. Mamá, tú no tuviste la culpa. Todos tuvimos un poco de culpa. Héctor, Norma, ese doctor y yo. Ay, pobre de mi Pedrito. Mamá, ¿sabes lo que el doctor dijo de Pedrito? Que puede... No, no, no. A mí nadie me va a quitar las esperanzas de que mi Pedrito salga adelante. Voy a estar viendo. Vas a ver. Tranquilo. Ya comenzó el horario de visita de terapia intensiva. Ya pueden pasar a ver a Tania. Ay, muchas gracias. Tania, Tania, mi amor, ya despertaste, mi amor. Ay, Dios mío, gracias. Mamá, no... ¿Qué pasa, mi amor? No puedo ver. ¿Cómo? Mamá, mamá, enfermera, por favor, llame un médico. Mamá, no puedo ver. Mamá, no puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. Voy a volver a ver. Sí, Tania. La ceguera es reversible. No puedo decirte cuántos días va a demorar, pero vas a recuperar la vista. Ay, espero que sea muy pronto porque tengo muchas ganas de ver a mi Pedrito y de abrazarlo, de llenarlo de besos. ¿Qué? ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué están callados? ¿Mamá? Tania, en los últimos meses desarrollaste una enfermedad llamada preeclampsia que por no ser tratada a tiempo provocó que tuvieras el ataque y que tu bebé sufriera en el vientre. No sé, Pedrito, le pasa algo, yo me muero. Es mi culpa, es mi culpa. Tania, Tania, no digas eso. Tú no sabías que tenías esa enfermedad. Pedrito, tiene que estar bien. Si le pasa algo, yo me muero, de verdad. Con permiso. Gracias, Pedrito. Tranquilo. Mamá. Víctor. Tania. ¿Qué haces aquí? Ahora, ahora sí te preocupas por mi hijo, ¿no? Ahora cuando está luchando por su vida. Tania. Mamá, por favor, dile, dile que se vaya. No quiero que esté aquí, por favor, vete. ¿Cómo hagas esto? ¡Que te vayas! Pedrito. Míralo, míralo, mamá. Señorita, ¿podría pasar afuera a mi bebé? ¿Quisiera cargarlo, abrazarlo? Entrar sí puede, al menos por unos minutos, pero abrazarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pedrito, ¿qué le pasa a mi bebé? ¡Irena! ¡No, no, no! ¿Qué le pasa a mi bebé? ¡No, no! ¿Qué le pasa a mi bebé? ¡No, no! ¿Qué le pasa a mi bebé? ¡No, no! ¿Qué le pasa a mi bebé? Sí, está bien. Ya va a estar bien. De verdad. Va a estar bien. Doctor, ¿cómo está mi hijo? No, 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 tranquilo. No, 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 mi hijo ya está muy tranquilo. ¡Mi hijo ya está muerto! ¡Hijo! ¿Qué pasó, doctor? No, 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 no. Es que me bebé tu otro paro respiratorio y no lo soportó. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? Chico, no. Mi amor, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Tania, lo lamento muchísimo, de verdad. ¡No! Quiero... Quiero... Es mi culpa, mi mamá. No, mi amor, no es tu culpa. No, mi hija, no es tu culpa, por favor, no. Aunque la voy a dar de alta, es necesario que regrese para poder checar el buen funcionamiento de su corazón, de su hígado, de sus riñones y así poder descartar que la preeclampsia haya dejado alguna secuela. Sí, doctor. Tania, no se preocupe, doctor. Yo me voy a encargarte que regrese. No voy a regresar. Hija, ya nada me importa. Tania, pudiste haber muerto. Tienes que agradecer. ¿Agradecer? Yo tendría que haber muerto a mi hijo. Va a ser necesario que Tania lleve alguna clase de terapia, alguien, verá a alguien que le ayude a sobrellevar esta crisis, a que le ayude a llevar su duelo. Ya le dije que no me importa nada. ¿Ya me puedo ir? Sí, claro que sí. Gracias, doctor. Tania. ¿Qué haces aquí? Te traje estas ondas que te gustan. No quiero nada de ti. Me voy a quedar en casa de mi mamá y después voy por mis cosas a tu casa. Tania. ¿No crees que ya hiciste suficiente? Mamá, yo me encargo. Déjalo. También era mi hijo. No. Era mi hijo. Yo no tuve la culpa. Tienes razón. Tal vez no fue del todo tu culpa, pero estoy responsable de tus actos. Ese hombre por primera vez en tu vida. ahorita te prometo que sí. No prometas nada. Tú me prometiste que me ibas a cuidar, que ibas a cuidar a mi hijo. Estuviste a la altura. ¿Sabes por qué soporté tus maltratos y los de tu mamá? Porque te amaba. ¿Por qué? No tienes idea de cuánto te amaba. Por favor, déjame demostrar que puedo cambiar. Eso no va a traer a Pedrito de vuelta. Ya no confío en ti. Hija. ¿No quieres salir un rato a la calle? Hace un día hermoso. Si quieres, yo te acompaño. O llamamos a Aldana y... No quiero. Mi amor, no puedes seguir así. llevas dos semanas sin salir de la calle para nada. Hoy yo salí. Fue por mis cosas a casa de Héctor. Mi amor, yo sé que... que es muy difícil. Si quieres, yo voy por toda la ropita y todas las cosas. Me encargo de todas las cosas del bebé. Pero tú tienes que reaccionar. ¿Por qué no entiendes que quiero estar tranquila? Déjame en paz. Déjame en paz. Yo no quiero seguir con esta vida. y justo me duele el corazón hasta para respirar. Hijita, por favor. No me asustes, mi amor. Tienes que calmarte. Mi amor, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Y por qué no vas a la terapia que te dijo el doctor Esteves? ¿Y por qué no me dejas tranquila? Quiero que me dejes tranquila. No, no me escuchas. Quiero estar bien. Quiero estar tranquila. Ya. No, no, no te puedo dejar tranquila, sí. Ok. Ya estoy tranquila. Bebé. ¿Estás contenta? Ya estoy tranquila. Voy a mi cuarto. Hija. Pedrito, no es justo que yo esté viva y tú no. No puedo dejar de pensar en ti como le hago para vivir con esta culpa. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Tania. Tania, hija. Tania. Mi amor, vamos a dormir. Tania. Vida. Tania. Tania, mi amor, Tania, por favor, no te mueras. Tania. Tania. Mamá, ya, tranquila, tranquila. Gracias a Dios la encontraste a tiempo, pero ¿cómo la encontraste? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, bueno, yo estaba durmiendo, la verdad, no sé exactamente qué pasó porque entre sueños oí que me llamaban, que me decían Carmen y sentí la necesidad de ir a la habitación de mi hija Tania y cuando entiendo estaba imagen. Mamá, mamá, tranquila, el doctor dijo que va a estar bien, tranquila. Es que yo la debí llevar a la terapia. A ver, mamá, no fue tu culpa, tú has hecho todo lo posible por Tania, pero si ella no se quiere salvar, pues no va a haber, padre, mamá. Ay, no digas eso. Mamá, perdón, pero es la verdad. Es que ella está muy mal. Ella necesita a alguien que la ayude. Acaba de perder a su bebé y además terminó la relación con Héctor. Sí, mamá. Perdón, tienes razón. Ay, doctor, ¿cómo está mi hija? Está fuera de peligro. Ay, Dios santo, gracias, gracias, Dios santo. ¿Podemos pasar a verla? Sí, está estable y despierta ahora. Va a tener que pasar aquí la noche para observación y mañana la daré de alta. Pero eso sí, señora, con un intento de suicidio fallido tiene que llevar terapia. Sí, lo sé, doctor. Así será. Acompáñenme, por favor. Perdónenme. Lo más importante es que estás bien, mi amor, que estás aquí con nosotros. y que tienes una segunda oportunidad, Tania. Sí, lo sé. Pedrito no dejó de luchar por quedarse en este mundo y yo tenté contra mi vida porque soy una cobarde. No, no, mi amor. Lo que pasa es que estabas desesperada de dolor y no encontraste esa otra salida. Pero ahora no va a ser así. Todo va a cambiar. Sí. Yo me voy a recuperar porque mi hijo me enseñó que hay que aferrarse a la vida. no sabes lo feliz que me hace oírte a decir eso, mi amor. Y decidí que voy a denunciar al doctor Salas por negligencia médica. Yo no quiero que le vuelva a hacer esto a otra embarazada. Lo haces muy bien, Tania. De verdad, estoy muy orgullosa de ti. Fue un estúpido. Tania. Bueno, bueno, Aldana. Aldana, ¿por qué contestas el teléfono de Tania? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está bien? Sí, sí, voy para allá. Ok, gracias. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué hizo ahora esta niña? Se llama Tania. Intentó suicidarse. Todo esto es mi culpa. Hijo, tú no tienes la culpa de nada. ¿No puede ser que te dejes manipular así? Aquí la única que ha manipulado eres tú. Tú te metiste entre Tania y yo. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Es la verdad. Es una de que nos hagamos responsables de nuestros actos. Yo debí de haber estado con ella, protegerla, a ella y a mi bebé. Se lo prometí. Y ahora el daño es irreparable. A mí no me vas a culpar por lo que le pasó a esa niña. Te dije que la llamaras por su nombre. ¿A dónde vas? ¿Hijo? Tania. Tania, pensé que no te iba a encontrar. ¿Qué haces aquí? Permiso. Tania te marqué ayer. No sabes la culpa que siento. Me contestó tu hermana y me dijo lo que había pasado y... te juro que quería lo que fuera lo que fuera por ser un hombre diferente, un mejor hombre. No voy a regresar contigo. No quiero que regreses. Solamente quiero escuchar de tus labios que me perdonas. Me estoy volviendo loco, loco de culpa. Por favor, perdóname. Perdóname. Tania. Tania. ¿Estás bien? Sí. Sí. Yo sé que en un futuro voy a volver a quedar embarazada, pero... Ay, no sé, de repente me acuerdo y extraño mucho a mi bebé. ¿Pero no te da miedo volver a tener preeclampsia? Sí. Sí, pero el doctor me dijo que no era seguro que tuviera. Aparte, si me da, ya sé cómo reaccionar, qué hacer. La información salva vidas, Aldana. Desgraciadamente yo la aprendí de la peor manera. Oye, se me está ocurriendo. Tú puedes ayudar a muchas mujeres. ¿Cómo? Sí, mira, puedes, no sé, crear una página en internet, en alguna red social, pones tu historia, la información y las mujeres pues pueden tener acceso a ella, a la información que tú no tuviste. sí me parece buena idea, pero no sabría como por dónde empezar. Pues mira, yo te ayudo, yo puedo ayudarte a hacer la página en internet, soy buena en eso, ¿te parece? Va, velate. pero ¿cómo le pondríamos? ¿Cómo la llamarías? No sé, pero obviamente estaría dedicada a mi Pedrito. Ay, sí, es el gelito. Sí, mi ángel en el cielo. Pues bueno, manos a la obra. ¿Sí? Vamos a empezar a hacer. Ay, bien, bien. La preclampsia es una enfermedad peligrosa que afecta al 10% de las embarazadas. La demora en su diagnóstico y tratamiento puede ser fatal. Ante cualquier duda, consulta a tu médico o dirígete al hospital más cercano. Gracias por ver el video.